10 de marzo de 2018 10 y 41 Cetel Leder visitaba al colista. El Barcelona visitaba al M. Laga en un estadio de la Rosaleda en el que los culés enojaban ganado los L.Aptimas dos temporadas. Los de Ernesto Valverde manejaron el partido sin Messi desde el comienzo y lograron marcar muy pronto. En el minuto 14, Luis Urrez remataba al fondo de la red un buen centro de Jordi Alba y, poco después, Siño aca el segundo gol para los catalanes. Todaba no escucha Radio Marca. Descarga la aplicación para iOS y Android. ¡Gracias!